Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Juegos y Servicios Tutoriales Espero que se encuentren muy bien Bueno hoy estoy haciendo este video chicos porque hace unos como dos dias hice un directo Donde tenia este camioncito que como ya todos saben es un camion de base, una Freiliner Es un camioncito de base del juego Y me preguntaban y me decían que uy que sonaba muy bueno, que no se que Que como hacia para que me saliera la informacion de navegacion en la parte de arriba del monitor Y bueno chicos pues esto es, estos son mods de la workshop Yo creo que muchos pues conocen pero hay otros que no conocen y bueno pues me preguntaban ok O como el camioncito que tuve anoche, la Volvo que tuve anoche Que tiene una simulacion del motor de que cuando usted para y va a arrancar ya intenta como apagarse Es una simulacion de la vida real ok Entonces muchachos, son mods de la workshop O estos, esos tapatuercas, esos rincitos, esos mejoradores para las llantas Todos estos accesorios, los rines atras Son de la workshop No se chicos si sirva para el juego, los que tienen el juego descargado de YouTube Porque pues obviamente hay que entender de que todos, de que todos no tenemos el juego comprado O no tenemos, hemos tenido pues la facilidad de comprar el juego ok Por Steam, que seria pues lo ideal Que todos lo tuviéramos Pero para el juego de Steam sirve Todos los mods de la workshop Tanto para American Truck Simulator Y también para Euro Truck Simulator 2 ok Vamos a encender el camion para que ustedes escuchen el sonido de este camioncito Vean Escuchen pues La animacion de humo Y bueno pues hay muchos que les gusta irse a YouTube Y buscar pues mods cierto De alguien que los subio a algún servidor Y todo eso y tales Y hay unos mods super super buenos muchachos Pero para otros que no les gusta complicarse Ni les gusta que los mods no tengan compliques No tengan, que no sean incompactibles Entonces pues les recomiendo que los descarguen de la workshop ok Y pues les voy a enseñar Como se hace Vamos a ir aquí Vamos a ir al gestor de mods Y por aquí están muchachos Vean Estos son Bueno yo aquí tengo otros mods Que no son de la workshop Ustedes quieren ver solo Aquí donde dice solo mostrar artículos de Steam Workshop Ustedes le dan aquí Y aquí se le muestran solo los artículos de la workshop El motor que tengo seleccionado es este Este Cummins Cummins M11 Ok También trae este Cummins N14 Que suena super super Esto que son Para los Para los interiores sonidos El freno de motor La reversa Que suena así toda rara No habitualmente como Como la hemos descargado de YouTube Y algunos Que suena pipi Alguna cosa así Sino que suena todo raro Todo rarito Ahorita les muestro Hecho reversa Este Este mod Que es el que Hace que La información de navegación Vaya en la parte de arriba Del monitor acá Que también me preguntaban eso Ok Estos accesorios para las llantas Para los rines Por acá tenemos Skins Para cuando compramos un remolque de base Que ellos vienen Generalmente blancos o negros Entonces Se les pueden colocar Skins de De Coca-Cola De Pues de estos De estas De estas marcas Mejor dicho De estas marcas muchachos Ok Aquí sonido de freno de aire El humo Por aquí está el humo Estos remolques que cargan Cargan como más de 80 toneladas Esta simulación de Creo que también son de toneladas Para cuando seleccionan o carga Que le ponen Bastante carga Unas cargas grandísimas Ok Entonces Es eso muchachos Como se hace para descargar los mods Acá es muy sencillo Mire Nos vamos a este loguito De Steam Workshop Ok Pinchamos ahí Y nos va a llevar Aquí Los lleva a su cuenta de Steam Por eso les decía Que no sé si sirva Para Para los que tienen El juego descargado De YouTube Los va a llevar aquí A su cuenta de Steam Aquí pueden encontrar Cantidades De mods Y aquí hay interiores Aquí hay un Una Mac No sé Esto creo que son como luces No sé Eh Bueno En fin Cantidades Cantidades De De mods Ok Por lo menos Ustedes quieren buscar El de motores Entonces llegamos Y lo buscamos A ratos es tedioso Porque tienen que ponerlo Con el nombre que es Y la mayoría pues Viene en inglés Entonces Es un poquito tedioso Pero vale la pena Muchachos Vamos a buscar por aquí Esto se llama Mortal Eh Mortal Bueno ahí te hay una coma arriba Que es Difícil de poner Cummins M 11 Vamos a buscarlo Y aquí está Vean Aquí apareció Muchachos A mí me aparece Con un chulito Si pueden notar acá Me aparece con un chulito Porque yo ya lo tengo Es muy sencillo Si ustedes quieren el mod Lo abren Y se bajan acá Donde dice Suscribirse Eso es todo Vean ahí Suscribirse Y ya les va a aparecer En el gestor de mods De En el gestor de mods En el gestor de mods Del juego Ok No les va a aparecer En la carpeta En la carpeta Donde ustedes guardan Los mods Que descargan No No les va a aparecer ahí Por decir algo Vamos a descargarnos Este Esto que es de No sé Como Vamos a descargarnos Este Entonces le doy aquí En suscribirme Ok Dice suscrito Le vamos a dar ahí Y me voy a ir Al gestor de mods Y me va a aparecer Allá Ok Vamos a Cerrar aquí Y aquí muchachos Aquí en el gestor de mods Me va a aparecer Que es este Aquí está Ok Es muy sencillo Es sencillísimo Entonces pues ya ustedes Lo seleccionan Y lo llevan aquí Al A donde se organiza Al El activador De los mods Y si lo quieren quitar Pues también lo quitan Si lo quieren eliminar Si lo quieren eliminar Muchachos Quitémoslo Si lo quieren eliminar Únicamente lo que hacen es Dale aquí Vean Le dan aquí Como en esa I En ese símbolo de la I Y le dan Cancelar Suscripción Ok Eso es todo Eso es todo Muchachos Eso es todo lo que tienen que hacer Entonces Para los que me preguntaban De que el sonido Del camión Que de la navegación A la parte de arriba Trae Muchas Muchas Mejoras Muchachos Yo sé que también En Youtube Pues hay Cantidades de mods Súper excelentes Muy buenos Que yo descargo También muchísimos De allá Pero pues esta es una opción Para los que juegan Con los camioncitos De base Para los que No quieren ponerse A buscar Mods De la versión Actual Cierto Sino que Directamente Se van a la Workshop Que ahí están Todos los mods Actualizados A la versión Con la que están Jugando Muchachos Ok Los sonidos La navegación A la parte De arriba Miren la reversa Vamos a ponerle Reversa Escuchen La reversa Sigue que suena Suena así Todo rarito Ok Y los sonidos Pues son Espectaculares Hay muchos motores Hay muchos Mejoras Para las llantas Luces Es espectacular Muchachos Este video Lo hago Para las personas Que no saben Ok Porque hay muchos Que lo saben Pero como siempre No nos la sabemos Todas Todas No nos la sabemos Entonces pues muchachos Este videito Lo hago para ustedes Así que Mil gracias A todos No olviden Darles un buen like Suscribirse Al canal Cualquier duda Me la dejan En el buzón De comentarios Y estaré prestos A ayudarles A colaborarles Como siempre Ok Que Dios me los bendiga Y nos vemos En un próximo Video